Está lloviendo y no sé si esto sea una señal Si la decisión tomar está muy bien o está muy mal Yo lo único que quiero es que no pierdas más tu tiempo Por mis besos Me duele cuando escucho como se te está partiendo el corazón Hoy daría cualquier cosa por cambiar la situación Por poder mandar a mí y controlar esto que siento Que llevo adentro Pero no puedo Aunque lo intento Afuera está lloviendo y no sé si esto sea una señal Si la decisión tomada está muy bien o está muy mal Así que no sé si la decisión tomada está muy bien o está muy bien o está muy mal Gracias por ver el video.